Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Arbol abajo, cuidado, ahí está Bueno, aviso chicos porque ya saben que la última vez con Javi Lo terminé acabando con unos árboles que le cayeron encima Entonces prefiero que nadie salga herido Arbol abajo Bueno, creo que me hace falta solamente Oh, miren, allá hay unos lokeblocks Vamos a investigar, a lo mejor encontramos algo interesante allá adentro Ok, que raro que aparezcan lokeblocks aquí en medio de la nada y sobre el agua Esto es muy extraño, nunca lo había visto A ver, si los rompo Ah, me da lokeblocks Ah, y si le doy click me da una moneda ¿Qué? Tengo monedas ahora Ok, cuidado que me dispara un esqueleto Mira, el esqueleto se va a ir a dormir, muchas gracias Miren, abro estos dos lokeblocks y me dan otras dos monedas Ah, amigo, entonces tal vez no son lokeblocks Sino más bien son los lokeblocks pero de Mario, ¿sabes? De Super Mario Bros Ya saben que esta película está de moda últimamente Entonces en Minecraft también implementaron cosas así al parecer Miren, ahí hay un golem gigante Hola, señor golem Mucho gusto Yo vengo a hablar con usted porque necesito quien me proteja Me la paso en aventuras Y la verdad es que me la paso muy preocupado Porque no hay quien me cuide la espalda No, señor golem No me piensa ayudar No puede ser, el señor golem no me piensa ayudar, chicos Bueno Oh, miren, un cofre ahí Ah, a ver Yo quiero ver ese cofre Puede que encontremos diamantes incluso Bueno, tengo un solo diamante, chicos Y tengo herramientas de nederita Pero los diamantes son muy importantes ¿Por qué, Maga? Porque así puedo hacerme herramientas cuando se me rompan estas A ver qué vemos aquí Oh, ¿un libro? ¿Y los diamantes? Yo quiero diamantes, no quiero un libro ¿Para qué quisiera un libro? Si quisiera un libro, iría a la biblioteca Bueno, vamos a leerlo A ver, dice Querido Maga Si estás leyendo esto, significa que he dejado este mundo Y que te he confiado mi legado más preciado ¿Qué? ¿Pero quién me dejaría su legado más preciado aparte de Javi o mi amiga Ana? Mmm, vamos a seguir leyendo Siempre supe que eras alguien especial Y que tendrías la fuerza para enfrentarte a los desafíos que te esperan En el cofre que se encuentra junto a esta carta He dejado para ti una serie de objetos y una copia de mi diario Dentro del diario encontrarás información sobre un mundo oculto que pocos conocen O sea que vamos a encontrar información sobre un mundo oculto que pocos conocen ¿Pero el diario de quién? O sea, mmm, en este cofre no hay absolutamente nada Solo está este libro Y según en este libro, pues dice que me dejaron su diario Y al parecer no está firmado por nadie No sé de quién será el diario A ver, seguiremos leyendo entonces Habla de criaturas de la noche y de cómo yo mismo me convertí en una de ellas No te asustes, por favor En vez de eso, usa esta información para proteger a los inocentes Y enfrentar a aquellos que buscan hacer mal en este mundo Pues chicos, al parecer tenemos el deber de convertirnos en una criatura de la noche Para poder defender a este mundo ¿Pero qué criatura de la noche? O sea, criaturas de la noche, si tengo bien entendido Pueden ser hombres lobo, vampiros, cosas de este tipo O sea, que un vampiro me dejó esta carta Pero yo no conozco ningún vampiro O al menos no que yo sepa Pues a ver, no hay ningún diario en ese cofre No hay objetos, no hay absolutamente nada Así que vamos a investigar a ver si logramos encontrar algo Chicos, tal vez encontremos, no sé, otro cofre con más información Uy, a ver, aquí hay un cartel ¿Qué dice? Cementerio vampiro ¿What? Entonces en este cementerio tal vez está ¡Oh! Está lleno de zombies Y miren, ahí hay esqueletos aldeanos Esa nariz es de los aldeanos Hay zombies que ¿What? ¿Sólo tienen una mano y un pie? Les faltan manos y pies Ok, ahí vienen ¡Miren, miren, miren! Les faltan manos y pies Y aún no se pueden mantenerse de pie Curiosamente Ahí estamos Muy bien De un solo hit logramos acabar estos zombies Al parecer eran los más débiles Yo creo que eran los más débiles Porque están cerca del sol Y el sol los debilita, chicos Pero los zombies que están más adentro No creo que sean tan iguales de acabar Uy, 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 uy Que vienen varios, eh Que vienen varios Cuidado, cuidado Ok, vamos a ir acabando con estos Sí, efectivamente, miren Con estos no puedo acabar de un solo golpe Aún así no es tan complicado acabar con ellos Allá al fondo veo varias cosas extrañas Pero, a ver Primero vamos a acabar con ellos No puede ser Ahí está Bueno, recuerden que tengo armadura de nederita Entonces me está haciendo mucho el favor de protegerme Así no pueden hacerme tanto daño Pero, bueno, es que son demasiados también A ver, a ver, a ver, a ver Flechazos Retrocedan, retrocedan Son muchos No puedo con todos a la vez Ok, vamos por acá de este lado Y miren, ahí está Acabaremos con él Ok, uno menos Genial Oye, estos zombies Se dan cuenta, chicos A ver Uy, aquí hay un cuerpo de un zombie también O sea que un zombie murió aquí Pero los zombies que matamos Los jugadores de Minecraft No dejan cuerpos Estos zombies debió haber sido asesinados Por alguna criatura de la noche Tal vez un vampiro O un hombre lobo Tal vez la persona que me dejó la carta Fue el que dejó a este zombie aquí muerto Pobrecito Dios Son demasiados zombies, chicos Pero miren Acabando con ellos Vamos a poder investigar esta especie de cripta Parece ser que es como una tumba Una tumba de vampiros Pero yo no veo ningún vampiro Solo veo zombies Ok Otro más Otro más Otro más Otro más Y por último Uy, ¿este? ¿Y este? No puede ser, chicos Creo que es el cuerpo del... Sí, miren Este es el cuerpo que habíamos visto anteriormente Pero se empezó a mover Claro, es que es un zombie Pero, bueno Es bastante extraño Los zombies son muertos vivientes ¿Cómo matas a algo que está muerto? Pero miren Aquí hay zombies que la verdad no pienso molestar Y hay aldeanos con flechas Este no tiene ni un brazo ni las piernas Al igual que este zombie que no tiene un brazo y una pierna Este de aquí tiene solo dos flechazos Uno en el corazón y otro al lado del pecho Este es igual que el anterior Y aquí parece haber un libro Esta cosa negra es como un armario y hay un libro Allí al fondo hay una palanca Pero bueno Leeremos el libro, chicos Si las respuestas quieres encontrar La palanca debes activar ¿Ok? Pues entonces tocará activar la palanca, chicos Tal vez nos lleve a un mundo desconocido Oye, me gusta como se activó, ¿eh? Elegante Ah, discreto Muy buen trabajo Hay un cofre de este lado Mmm... Veré si no hay como nada oculto Ya ven que luego suelen ocultar cosas Pero si pico del lado derecho Al parecer no hay nada oculto Del lado izquierdo Tampoco se ve nada oculto Entonces creo que será seguro recolectar Lo que sea que haya dentro de este cofre ¿Ok? Vamos a... ¡Uy! ¡Uy! ¡Un libro! ¡Una bufanda y sonó dinamita! ¡Corre, vaga! ¡Corre, vaga! ¡What! ¡Explotó todo! Esto era una trampa Alguien no quería que yo obtuviera este libro Y esta bufanda ¿Pero qué que son? Vamos a leerlo Busca el faro Para encontrar lo que buscas Ok Cada libro al parecer me va dando una pista Al parecer la persona que me dejó el primer libro Me está llevando a través de diferentes lugares Para aprender O encontrar cosas que él quiere que encuentre Pues muy bien Miren este zombie que está de este lado Vamos a acabarlo de una vez No los quería acabar Pero mira Ya que estamos Ya solo son dos Ahí está Vamos Y fuera Genial Ahora Esta bufanda se llama Bufanda de la invisibilidad ¿Hola? Si me la pruebo entonces ¿Me haré invisible? A ver Vamos a probarla chicos Es azul como yo Eso me gusta Que esa de color azul Muy bien Probamos en 3 2 Uy Hola De verdad Soy invisible Bueno Se ve la bufanda Pero en esencia soy invisible A ver Y si le doy aquí Ahora soy completamente invisible Chicos Wow Muy bien Recuerden que tenemos que buscar un faro Voy a tener esta bufanda aquí Tal vez nos sirva en un futuro Para alguna misión O a lo mejor para Encontrar Lo que sea que nos haya mandado A buscar esta persona Que es una criatura de la noche Al parecer Bueno El Enderman es una criatura de la noche También ¿No? Es digo Es color negro Se la pasa de noche Yo creo que el Enderman Es una criatura de la noche También Uy Cuidado ¿De dónde saliste tú? ¿De dónde saliste tú? Un pilayer Ok saliendo de la nada El Enderman Vamos a acabar con el Enderman también Ven para acá hijo Ven para acá Flechazo Ay es verdad Que ellos se teletransportan Muy bien Aquí hay otro Enderman Bueno Vamos a ignorarlos Miren chicos Allá al fondo hay una especie de slime Como un slime flotando ¿What? Ah Cuidado con el Enderman El Enderman si vino por venganza Pero miren Tenemos una Enderpearl Este slime ¿Qué hace? A ver Le disparó un flechazo Y al parecer como que explotó Dice que si lo comemos Nos da visión nocturna Pero bueno Yo no tengo problemas de visión en este momento Wow Se desató una tormenta de golpe Se hizo de noche El cielo se puso gris Y la lluvia empezó a caer Oh Creo que ese es el faro Que me hablaba el libro Si miren Es una torre alta Con una luz Bueno Para todos los lados Esa es la definición de faro Seguramente ahí es donde tenemos que ir Para seguir encontrando las pistas De todo lo que tenemos que encontrar Hmm ¿Pero qué tendrá este faro? Uop Miren Aquí al parecer hay libros Tal vez es una biblioteca En vez de un faro O tal vez es ambos Esta parece ser la entrada chicos Vamos a entrar entonces Uy Cerramos la puerta Y no hay nada más Que un cuarto vacío Yo había visto Libros por la pared No sé si recuerdan chicos Hmm 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 Y si rompemos aquí arriba ¿Ahí hay un cofre? A ver A ver A ver A ver Voy a romper estos tres bloques Que no son concreto Para subir Uy cuidado con el esqueleto Adiós esqueleto Y subimos Perdón Ahí está Y el cofre Ah aquí está Aquí está el cofre Muy bien Tiene un libro dentro Vaya Más libros todavía Pero tal vez nos dé información Acerca del ser O la cosa que me haya dado esto Ok Diario de Drácula ¿Qué? Entonces Drácula es el que me dejó este libro Drácula está muerto Entonces Drácula me dejó Eh Ok 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 ¿Cómo llegó este diario Que se supone que iba a estar En el cofre que abrí yo El primer cofre Allá cerca del golem mutante ¿Cómo se movió el diario Desde allá Hasta acá? Creo que alguien aparte de Drácula Está al pendiente de esto Y quiere que yo Haga o complete algo Uy Cuidado con el creeper Adiós creeper Uy Muy bien Otro creeper Dios Dios mío Los creepers Oye ¿Saben qué? Me voy a encerrar otra vez en esta torre Ahí estamos Y vamos a leer el diario Diario de Drácula Página 684 Año 1750 antes de Cristo O sea Esto fue hace mucho Mucho tiempo Después de años De investigación Y experimentación Finalmente descubrí Una poción Que me ha permitido Convertirme en vampiro ¿Eso significa que Drácula Antes era humano? Ok chicos O sea ¿Cómo que Drácula era? Ok O sea que Cuando Drácula se convirtió En Drácula En vampiro En el rey de los vampiros Los vampiros no existían Era un mito también Como para nosotros Suele ser ahora Y Drácula Logró convertirse en ellos Bueno sigamos leyendo He anotado aquí Los ingredientes necesarios Del proceso de preparación Para esta poción En caso de que alguien más Desee seguir mi camino Sin embargo Advierto a aquellos Que elijan este camino Que la vida de vampiro Estará llena de desafíos Y sacrificios Ok Entonces Drácula Entonces Drácula escribió esto Después de conseguir la poción Y después de ser vampiro Pues habla en un tiempo A futuro al parecer Uy Ahí vienen aldeanos Zombies Vienen zombies Vamos a intentar esquivar esto Miren incluso phantoms Y aquí hay muchas flechas Como que alguien estuvo Disparando chicos Muy bien Sigamos investigando entonces Tal vez logramos Descubrir algo más Ingredientes Sangre de murciélago Recolecta sangre De al menos Tres murciélagos Esta sangre es crucial Para obtener la esencia De transformación vampírica Claro Tengo entendido chicos Esto yo ya lo había leído Al parecer es un mito Muy famoso Que la sangre de murciélago Te puede convertir en vampiro Muchos lo intentaron Pero nadie lo consiguió Tal vez porque Necesitamos más ingredientes Y también tengo entendido Que ya sea Tres murciélagos pequeños O un murciélago grande La sangre funciona Por igual Bueno Sigamos leyendo entonces ¿Cuál es el siguiente ingrediente? Polvo de piedra lunar La piedra lunar Es una gema rara Que se encuentra En las profundidades De las cuevas Debes triturarla en polvo Para agregarla a la poción Y por último El corazón de un lycan O un lycan Que un lycan es un hombre lobo Es necesario Para equilibrar Las energías oscuras De la poción Y evitar efectos secundarios No deseados Muy bien Pues recuerden Sangre de vampiro Polvo lunar Y el corazón De un hombre lobo ¿Dónde encontraré Todo eso chicos? No tengo Ni la más mínima idea Pero miren De este lado Parece ser Que es algo desértico Tal vez En esta oscuridad En esta lluvia Y en este desértico Encontremos algún murciélago Ey miren Allá hay una aldea Tal vez iremos a preguntar Uy Cuidado con los rayos Tal vez si vamos a preguntar A la aldea Encontremos algo chicos No No me lo estoy creyendo Miren que está colgado ahí Es un murciélago gigante Mide como 4 bloques de altura A ver Vamos a dispararle un flechazo ¡Hala! Si es un murciélago gigante Pero ¿Por qué está como? No puede ser Y hay aldeanos Con cara humana Protegiéndolos ¿Qué son estos aldeanos? ¿What? ¿Qué está pasando? No entiendo nada ¿Por qué los aldeanos Como que flotan El murciélago tan... ¡Hala! 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 Ok 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 Este aldeano al parecer No es un aldeano ordinario Chicos Tiene como un lag Porque está flotando ¿What? Muy bien Aquí viene otro aldeano a atacarme ¿What? Miren Les pego y se quedan flotando ¿Qué les pasa? ¿Pueden volar estos aldeanos Por alguna razón? ¿What? Ok Bueno Acabemos con ellos entonces chicos Debería de ser No muy complicado Pues los aldeanos no tienen mucha vida Ok Uno fuera El otro también Al parecer Ahí está Lo tenemos Y miren También vienen fantasmas ¿What? Este fantasma Como de color blanco Y me soltó Me soltó Una lágrima al parecer O de Como de alma A ver Estos pillagers aquí Vamos a acabar con los pillagers No quiero que me molesten Y miren chicos Al parecer aquí Era como una especie de tumba A ver Señor aldeano Deja de molestarme Estoy investigando un misterio Uy El spawner Vamos a romper el spawner Miren Aquí parece ser que era como Un lugar donde asesinaban aldeanos O tal vez experimentaban con ellos Los pillagers Al estar tan cerca de esa aldea Experimentaban con los aldeanos Y surgieron los aldeanos De cara humana Que nos atacaron Y miren estos esqueletos Son unos experimentos fallidos Al parecer En el cofre No hay nada más Y al parecer Ahí hay un murciélago gigante Que también estaba defendiendo Todo esto por alguna razón Es un murciélago Muy muy gigantesco Y miren Las flechas como que le rebotan What the fuck Ok 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 Me está atacando chicos Me está atacando No quiere salir de sus alas Yo creo que si sale de sus alas No puede volar ¿Por qué? Porque la lluvia Le moja las alas Entonces por eso Me está pegando Con sus alas cerradas Pero que extraña forma De pelear de este murciélago Pero que puedo decir Es un murciélago gigante Hoy está Lo acabamos Y miren A ver Esto es una mancha de sangre Sangre de murciélago Me dio dos de sangre De murciélago Pues chicos Tenemos uno de los tres ingredientes Para poder convertirnos En vampiros El siguiente vampiro Era polvo lunar Si no mal recuerdo Tal vez si investigamos Dentro de la aldea La aldea tendrá Alguno de ellos Pues los aldeanos Son bastante curiosos Y este polvo No debería ser difícil De encontrar para ellos Tal vez en algún cofre De alguna casa Lo tengan Bueno en este Al menos no Voy a dejar Estas cosas Que ya no me sirven Y que no necesito En el cofre Genial Hmm ¿Dónde podríamos? Oh miren Esta es como una especie De excavadora parecida A la anterior Pero esta parece Pertenecer a los aldeanos Pues hay aldeanos Cerca de ellas Y no hay pilayers Tal vez aquí Si encontremos algo Si miren Es igual que la anterior Pero esta al parecer Los aldeanos la recuperaron A ver En este cofre ¡Eh! Polvo de piedra lunar Chicos Lo encontramos Genial Encontramos el polvo De piedra lunar Tenemos casi todos Los ingredientes Para poder Transformarnos en vampiros Nos falta El corazón De un hombre lobo Chicos Y para eso chicos Tuve que venir de nuevo Al bosque Dentro del bosque Debe haber hombres lobo Ok Vamos a ir con mucho cuidado Miren Miren Se los dije Allí hay un hombre lobo Esa cresta Esa forma En sus pies Ese humo que saca Del calor que emana su cuerpo Esa nariz de perro Y ese pelaje Junto a esas garras Definitivamente Es el hombre lobo Que estamos buscando No sé que tan complicado Sea acabar con él Aparte de que hay arañas A nuestro alrededor Que lo pueden defender Así que vamos a intentar Acabar con todos los enemigos Alrededor primero Para poder conseguir Ese corazón De hombre lobo Y poder convertirnos En vampiros Uy viene para acá Dios se mueve muy rápido Y me da ceguera Con sus golpes Ok tenemos que correr Ok ok no no puedo correr Lo tengo detrás de mi Es pelear ahora o nunca O consigo el corazón Para convertirme en un vampiro O no lo conseguiré jamás Ok Seguimos peleando Con el hombre lobo Tiene muchísima vida Claro es un hombre lobo Maga que esperabas Tengo comida No tengo comida No tengo manzanas de oro Bueno comida si tengo Pero no manzanas de oro Que es lo que realmente quiero El hombre lobo va a acabar conmigo Si ok Vamos Me está quitando Tengo la mitad de la vida Y no sé cuánta vida Tenga el hombre lobo Ahí está Lo logramos acabar Y miren Nos soltó el corazón Del lican Perfecto Tenemos los tres ingredientes Para convertirnos en hombres Eh perdón En murciélagos Tampoco En vampiros Para convertirnos En vampiros Chicos Pues chicos Llegó hora de preparar Nuestra Uy ¿Quién eres tú Valgensi? Ah este es un cazador De vampiros famoso Ajá Si Ajá Chicos Nos acaba de decir Que no nos convirtamos En vampiros What ¿Por qué no lo haría? Tendría super fuerza Podría volar Tendría muchos superpoderes ¿Por qué no me querría Convertir en vampiro? Mmm Ajá Ok Entiendo Valgensi Mmm Ok Pues chicos Me dijo Valgensi Que puede ser Porque pierda mi humanidad Está loco Yo nunca perderé mi humanidad Bueno Valgensi Puedes irte Ok Según el diálogo De Drácula Que nos dejó Para poder hacer Esta pócima Que me va a convertir En vampiro Tengo que vertir Los ingredientes En un caldero Calentarlo Y pues Aquí hay una advertencia Parecida a la que me dio Valgensi Ten cuidado Una vez que te conviertas En vampiro Hay pocas oportunidades De regresar a la vida humana Abraza la oscuridad Y domina tus nuevos poderes Pero recuerda siempre Las consecuencias De tus acciones Esto me pone a dudar Bastante Si lo quiero hacer o no Chicos Pero mira Somos hombres O gallinas Vamos a soltar La sangre de murciélago En el caldero El corazón del lican Y el polvo de piedra lunar Uy El polvo de piedra lunar Fue el único que entró En el caldero Polvo de piedra lunar El corazón Y la sangre De murciélago Chicos Ahora calentamos A fuego lento Y esperamos Para tenerla posible Y chicos Después de una larga espera Aquí la tenemos Pócima Para convertirme En vampiro Con su permiso Vamos a beberla Chicos Y ok De momento no siento Nada extraño ¿Qué es esto? Me estoy mareando Chicos ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? Miren chicos Soy un vampiro Ahora ¿Y podré volar? Estoy volando Estoy volando Chicos Puedo volar Wow Pero puedo volar Por tiempo limitado Ok Es que aún no controlo Mis poderes Chicos Lo siento Al parecer Oh Tengo velocidad También puedo correr Mucho más rápido Ala Y miren Puedo picar la piedra Rapidísimo Con solo mi puño Oye Estos superpoderes Son increíbles Estos poderes de vampiro Me encantan Oh miren Aquí hay un spawner De pillagers Bueno No hay nada bueno De luz Pero al menos Me lleve la experiencia No puede ser Ahí está Van Helsing Otra vez Ok Van Helsing ¿Qué necesitas? ¿Qué se te ofrece ahora? Ajá ¿Sí? Ok What Ok chicos Van Helsing me dijo Que al ser vampiro Ahora tengo que pelear Contra otros vampiros Para poder sobrevivir Ok Para ser inmortal Al parecer los vampiros No consumen sangre de humanos Sino sangre de vampiros O sea Caribalismo prácticamente ¿Qué les pasa? No puede ser Yo no quiero pelear Con vampiros chicos Yo no quiero pelear Con vampiros Ok chicos Voy a intentar procurar No encontrarme con ningún vampiro ¿Vampiro? ¿Qué? Ese se parece mucho a mí Tiene el mismo traje que yo Si se dan cuenta Y tiene unos colmillos Muy grandes La única diferencia Es que yo tengo zapatos rojos Muy bonitos Pero él Él parece ser un vampiro Muy poderoso ¿No lo creen? A ver Vamos a acercarnos A interactuar Es el conde Es el conde Drácula Ok Vamos a volar chicos Vamos a volar Para pelear Ok Esa explosión Me mandó a volar muy lejos Él parece ser Que si controla Todos sus poderes Al parecer Claro es Drácula Pero ¿Qué acaso No era él El que me había dicho Que me convirtiera en vampiro? No puede ser Creo que ya entiendo por qué Hizo que me convirtiera en vampiro Para poder comer mi sangre Y él seguir viviendo Tal vez ya acabó Con todos los vampiros Del mundo Y por eso me necesita Y chicos Así es como acabé Con Drácula De un solo golpe Así es como me convertí En vampiro Y tengo poderes Como volar Puedo volar chicos Y tengo super velocidad Y super fuerza Espero les haya gustado Este video No olviden dejar su like Suscribirse Dios los bendiga Y nos vemos En un próximo video Bye bye